Así fue el intercambio de playeras entre Messi y Andrés Guardado, tras el enfrentamiento entre Argentina y México en el Mundial de Catar, Leo es interceptado por Guardado, que le pide su camiseta, y el argentino se la da para después intercambiar un abrazo con el mexicano. Cabe recordar que posteriormente un vídeo es el camerino de la albiceleste terminó en una polémica con Canelo Álvarez, debido a que en el vídeo ve la camiseta de México en el piso del vestuario de la albiceleste, donde Messi la llega a pisar y empujar con el pie, aparentemente sin intención. El turco Mohamed regresará a la Liga MX para convertirse en nuevo técnico de Pumas, de acuerdo con información de TUDN, Mohamed ya llegó a un acuerdo con la directiva universitaria para tomar el cargo de inmediato, se espera que en las próximas horas, Pumas oficialice la llegada del turco Mohamed que volverá al fútbol mexicano después de casi tres años tras una segunda etapa en Rayados de Monterrey. Chaco Jiménez, padre de Santiago, habló con Espien sobre el futuro de su hijo Santiago, que recientemente ha sido vinculado con equipos de la talla del Benfica de Portugal. Hoy estamos felices en Feyenoord, firmamos un contrato de cuatro años con el club y queremos que Santiago siga en su proceso de seguir creciendo como futbolista, pero a veces, uno no puede decidir porque hay equipos más como está llevando la carrera Santiago, es muy difícil aguantar. Con esto no quiero decir que se vaya a dar, yo digo que hoy estamos muy felices en Feyenoord y queremos que siga, después, en el mercado de verano pueden pasar un montón de cosas, no hay algo concreto tampoco. Hoy estamos muy contentos en Feyenoord y veremos en el verano qué pasará. El próximo domingo la selección mexicana se enfrentará a Jamaica en el Estadio Azteca en un partido de la CONCACAF Nations League en el que Diego Coca no podrá contar con Uriel Antuña quien estará suspendido por acumulación de tarjetas. Uno de los grandes ausentes en el primer llamado de Diego Coca como director técnico de la selección mexicana fue Héctor Herrera, quien indicó que trabajará a tope con su equipo para ganarse la convocatoria de cara a los siguientes juegos. A lo mejor tenía o sigo teniendo un poco de duda si es el momento de dejar la selección o no, en el momento quiero seguir, pero sé que hay que trabajar para conseguir esa convocatoria, lo principal es estar bien en mi equipo y si lo otro se da será siempre bienvenido. En Tigres las cosas no andan como esperaban en la institución y el capitán Guido Pizarro ha sido abuchado y criticado por su rendimiento en el terreno de juego, algo que acepta y ve como un reto. Lo tomo como un gran desafío, gran reto. Todo el plantel que está le dio mucho a la institución, pero esto es día a día, la institución es de la gente, lo que requiere es la exigencia día a día, no se encuentra en este momento, pero lo personal y lo que quiero para el equipo, es que lo tomemos como gran oportunidad. De esas sensaciones no tan buenas que nos llevamos los últimos partidos.